Que no diera yo por volverte a ver Por volver a mirarte con tus ojos y volver a besar tus labios raros Que no diera yo por verte otra vez Por volver a estrecharte entre mis brazos y volver a decirte que te amo Que desde ese día que diste la vuelta no te diste cuenta y me quedé llorando Quise detenerte pero honestamente no pude ni hablar Cuando te perdí, perdí la otra parte de mi corazón Todo mi mundo se me derrumbó y en ese instante comencé a morir al verte partir Cuando te perdí, sentí el vacío de la soledad Y un día horrible de no verte más Entró en mi alma y se quedó a vivir Cuando te perdí, desde que te perdí No pasa un día que no pienso en ti Quisiera que estuvieras junto a mí Ven y devuélveme las ganas de vivir De Monterrey La Fiebre Loca Que desde ese día que diste la vuelta no te diste cuenta y me quedé llorando Quise detenerte pero honestamente no pude ni hablar Cuando te perdí, perdí la otra parte de mi corazón Todo mi mundo se me derrumbó y en ese instante comencé a morir al verte partir Cuando te perdí, sentí el vacío de la soledad Y un día horrible de no verte más Entró en mi alma y se quedó a vivir Cuando te perdí, desde que te perdí No pasa un día que no pienso en ti Quisiera que estuvieras junto a mí Ven y devuélveme las ganas de vivir